¿Qué le parece si justo para ver cómo se encuentran los precios, nos enlazamos contigo, Enrique Luna. Tú estás justo en la gasolinería que se encuentra en la alcaldía de Miguel Hidalgo. Cuéntanos cómo están las cosas, los precios, no sé si fue la única que viste o viste más. Es solo esta en toda la Ciudad de México. Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y me quedé altamente sorprendido en esta gasolina ubicada en Exo Nacional, exactamente en la colonia Ansures, en la zona de Polanco, muy cerquita, donde en cuestión de minutos, te lo digo así, a pesar de las denuncias en redes sociales, a pesar que nosotros venimos a ese lugar el día de ayer, la gasolina en ese lugar costaba la Premium 30.49, que aquí se llama la B-Power. Sin embargo, la regular 25.19, que es la MAC, pero por la presión y nuestra presencia, automáticamente apagaron lo que es este letrero que puedes ver con las imágenes de mi compañero Luis de la Cruz, y automáticamente bajó un peso, por lo que ahorita está esta gasolina Premium a 29.99 pesos el litro, mientras la regular 25.19 pesos. Te comento que esta gasolinera es la más cara de la zona, de Grupo Shell. Sin embargo, el precio puede variar poco en las de alrededor. Visitamos también una que se encuentra en la colonia Juárez. El precio se reduce pocos pesos, dos pesos, no mucho, quizás cueste 23 pesos la Magna, 27 lo que es la Premium, pero el precio es variable y ya supera, en el caso de la Premium, los 25 pesos. En el caso de la Magna, los 22 pesos. Pero aquí está la muestra de que el precio inclusive puede alcanzar hasta romper la barrera de los 30 pesos y bajar en cuestión de minutos a 29 pesos con 99 centavos, para que no suene tan muchito, ¿no, Lili? Amigo, la acaban de subir, creo, ¿no? 30.49 otra vez, el Premium. Pues ya veremos, a ver si nos damos de aquí, regresar al rato, a ver si el precio continúa siendo el de 29.99. Hombre, ya se la subieron, oiga, pero es que yo no sé, es que está increíble. A ver, la entrada primero tenían 30.49, que era lo que estábamos viendo. Estábamos grabando y lo bajan a 29. Así es, en cuestión de un minuto, apagan lo que es el letrero, al volver a encender aparece el nuevo precio, un peso menos. Bueno, oye, es que quiero ver, ¿dónde está? Ahorita vamos a ver cómo, vamos a ver si todavía, ¿sabes? ¿Se acuerdan de esta página que existía donde podías ver los costos? Ah, sí, era justo del gobierno y, ay, porque si está Dori. Vamos a ver, ¿no la buscamos? No, hombre, yo tampoco me acuerdo, vamos a buscarlo. La página de donde se podían ver los precios, la Comisión Reguladora de Energía, claro, es la cre.gov.mx, debe de ser. Ahí está, aquí la tenemos, rapidísimo, ¿eh? Mientras escríbanos, por favor, a ver si usted tiene alguna otra gasolinería por su casa que a lo mejor también tenga este tipo de precio, o es esta en toda la ciudad, ¿eh? También eso puede ser para, ay, rapidísimo. No, ¿sabe qué? Hacemos el ejercicio más adelante, ¿tú ya lo tienes, verdad? No, tengo aquí mensajes en lo que igual y te sale el dato, dice, esa gasolinera de Lanzure siempre ha sido muy cara. También eso nos lo dice Tinkerbell. Ah, no, no lo puedo ir por lo de la bebé. También dice Jazz San Cruz. Pues, por acá, en el oriente, estaba en veinte con noventa y nueve. Pásanos la dirección, oye, así como muy detallada, ¿no? Para que la gente se vaya a cargar ahí, porque veinte con noventa y nueve centavos, casi veintiún pesos. También, obviamente, dice, los invito a que vengan a cargar gasolina en Nesa. Aquí no llega ni a veinticinco pesos. De aquí a que voy y regreso ya. Sí, el tema es que, por ejemplo, veíamos a un señor que decía que yo por necesidad me vine a cargar aquí. Pero fíjate que también esto, o sea, el tema sí es un parte de nuestra responsabilidad como conductores de planear un poco en la medida de lo posible. Sí. Para poder saber dónde puedes cargar el mejor precio. Pero mira, aquí también ya lo tienen los costos un poquito más, pues, como más normales. Esto es en Tlalpan. Pues mira. Es un ejemplo de lo que se está viendo. Sí, en la gasolina, en rinconada de uranio, número uno y diecisiete, veinticinco pesos con cuarenta y nueve centavos la premium. Veinticinco pesos ya está caro, oiga. O sea. Pero mira, es que también, por ejemplo, el precio promedio de la gasolina ayer, es que esta gasolina, esa se la está volando, ¿verdad? Porque cada quien es libre de poner el costo que quiera, pues también los otros de comprar, la verdad. El precio promedio de la gasolina en la Ciudad de México el día de ayer, la regular, veintidós punto cero sesenta. La premium, veintitrés punto noventa y nueve, o sea, casi, casi por seis pesos estaban estos más arriba de lo normal. Dice el precio promedio, veintidós punto noventa y nueve. Estos son precios promedio en la Ciudad de México, del costo del día de ayer, en donde este estaba por arriba de los treinta pesos. Por eso la gente estaba escandalizada. Por eso le decíamos a usted también, escríbanos, mándenos sus mensajes para saber en cuánto lo tienen ustedes, para saber si están en precio también o ya de plano esto se lo volaron durísimo. Dice que el precio de la gasolina varía según la zona. Sí, eso, no, y también de la empresa. Ajá. También de la empresa, acuérdense que ya es un costo en el cual cada quien lo puede, entre comillas, lo puede poner al costo que quiera. Y ojo, es la misma gasolina a todos lados porque no están los ductos como para que se venga a importar y el del centro nos llegue de todos lados. O sea, es la misma, nada más el aditivo que le ponen a la gas es lo que podría ser un poco la diferencia. Sí, el tema es que, pues ojalá fueran litros de al litro, ¿verdad? Ay, empezando por ahí. También ese es otro tema. Bueno, empezando, además eso es otra, o sea, te lo venden a 30 pesos, habrá que ver cuánto es el rendimiento. Exacto. Por supuesto. Bueno, en fin, pues no es por mala onda, ¿verdad? Pero pues ya, ahí usted sabrá si le ponen o no. Mira, tienen unas dos, tres tomitas clausuradas. ¿Por qué será? Comprate un cerebro. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pero, pues ni modo, me parece que el día de hoy se llevó la nota negra esta gasolinería. Evítela, evítela por lo pronto hasta que bajen su precio y lo pongan un precio promedio. Mi querido Enrique, este, ya váyanse de ahí porque no se nos va a acabar la gas también a nosotros y tengamos que cargar. Váyanse, a lo mejor para Tlalpan que está más barata, amigo. Voy a cargar gas, pero no aquí te lo asumo. No, no, amigo, es carísimo, lo vas a tener que pagar tú. Nos vemos, cuídate mucho. Bye, bye. Bye, bye.